También de clausura 2005, Colón lo bailó al magro y Vargas los bailó a todos. Sombrero, control, jueguito sin que caiga, pasa uno, pasa dos, el arquero y adentro. ¿Qué gol hizo este muchacho? A él peruano lo tenemos como un temible ejecutante de tiros libres. Pero acá además mostró que tiene mucho más, mucha técnica para encarar y para gambetear. Alguien que hizo un golazo, por ejemplo, en la bombonera, del que todos se acuerdan. De este muchos no. Acá lo tienen.